Ya jóvenes, iniciamos el juego con WeChat Ya, para jugar, activamos WeChat Permitir, Aceptar y volvemos a mi cuenta. Deja que cargue y volvemos a mi cuenta Ya jóvenes, ahí ingresó la cuenta, se demora un par de segundos, acuérdense que como estamos con APK, nos va a costar más que juego normal Esto vendría siendo como un pase o una compra de equipamiento, ojo con esto En mi correo hay regalos Deben ser regalos por la actualización o por los asuntos de lo no, cosas que va ingresando El dinero se usa para comprar, tanto como para invertir en productos nuevos que vaya necesitando Recuerda que hay misiones de matar gente, recolectar dinero o buscar cierto objeto Ya, este es un maletín No, me dio un accesorio, voy a moverlo acá Me voy a dar accesorios En la estrella En la estrella Esta fue la mochila, este el armamento Te tienes que meter al armamento para ver el asunto Ya, aquí el juego supuestamente me está procesando para que yo pague el producto Cosa que yo no quiero No, era por agregarme al grupo de... Al grupo, perdón No era compra, era agregarme al grupo del juego en WeChat Donde la gente está en WeChat hablando del juego Aquí supuestamente nosotros entramos para hacer regalos ¿Ves? Ahí yo agregué WeChat a mi grupo de... Al... Al juego, mi grupo de WeChat para saber los... Los pormenores del juego dentro del... Del... Del WeChat Hasta el momento hay varias cosas buenas En este caso no estoy jugando Pero sí quiero mostrarles que hay... Jugadores que están mostrando cómo se juega Cosas del juego Hay videos explicativos también Voy a intentar descargarlo para subirlo a la página de... De lista de reproducciones De la armadura y todo eso Ahí las voy a subir para... Para que la gente los vea netamente Está bien explicado todo esto Así que... Voy a meterme un poco más de ahí Por ahora volvemos al juego Ya jóvenes... Nos vamos Vamos a hablar solamente netamente cosas esenciales No voy a jugar partidas Este es un video explicativo después de volver al juego Ojo que no es para... Ir y hacer cosas nada que ver ya... Tranquilo... Aquí me vuelvo a tirar a una página... A un grupo parece de WeChat Ya... Ya... Aquí están los videos de... Arena Breakout Pero en chino... Vamos a subirlo... Vamos a descargarlo y subirlo... Vamos a hacer un buen cortometraje de todo lo que es Arena Breakout... Y nos dieron una K... Esta mochila está 20.000 por si acaso si alguien la quiere... Ya... Cada vez que te metes a secciones que el juego quiere que veas... Se activa automáticamente la recompensa... Yo aquí ya... Entonces yo ya tengo para... Ven... Ahí me dio otra arma más... Y es netamente porque te está dando la recompensa el juego... No entendí esta parte... Te regala algo pero tienes que adivinar parece... Parece que es como una adivinanza... No cacho... O sea... Esa parte del juego... Ah... La Season 1... Ya... Está terminando... Va la Season... Va a haber un... Reinicio en todo parece... No... Mire... Ya se están hablando aquí parece... Ya... Ah... Todo lo que pudimos haber obtenido de regalo, lo mostraron. Aquí ya venimos a las compras, pero no vamos a gastar el dinero que tenemos porque hay que revisar qué onda que viene a futuro. Estos son los maletines, las formas de los maletines, el dinero, el dinero en sí, que lo puedes gastar. Son los paquetes que tú puedes comprar en monedas y te da tanto dinero más un set. Tanto dinero más un set, después te cambias el set a un nivel más alto de defensa y resistencia. Recuerda que hay maletines más aventajados con más recursos para comprar. Hay ofertas especiales. Ya, esta es la compra del dinero, las tarjetas, dinero, monedas, paquetes, está todo listo. Esto es lo básico que trae el juego. No puedo saber lo que es porque no sé chino, chino mandarin, pero a futuro hay una aplicación que me lo traducirá. Dejen encontrarla, dejen ver cómo funciona y jugaré con ella para que así ustedes puedan entender el juego. Hasta el momento es muy bueno el juego, así que vamos por ello. ¡Gracias!